Música Música Hombre Listo Tres Música Miren, si no alcanzan el lugar, sigue pasando. ¿Cuántos reportes tienes? Bueno, me gané. ¡Voy! Todos ellos se organizaron para vivir y pasar un día muy bonito con ustedes. Valencia. Te supo y gracias. Gracias a Carlos, gracias a Ana. Gracias a Dios, bien comprometidos. ¿Qué? ¿Qué cumpleaños? ¿Qué? ¿Qué cumpleaños? ¿Qué? 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 ¿Qué?